Iniciamos la semana en México, donde se llevó a cabo el tercer debate presidencial, el último round entre las dos candidatas y el candidato antes de esas elecciones del 2 de junio. Debate en el que no faltaron las acusaciones y donde de nuevo se caldearon los ánimos. Agustino Lais con el resumen. Adelante Agustín. Así es, Octavio. Fue un debate acalorado en donde volvieron a sobresalir los ataques, las críticas personales por encima de las propuestas. Humillación de Peña Nieto. Dejaron sus mejores golpes para el último encuentro. Hay 9 millones de personas en pobreza extrema. La primera en atacar fue Xochitl Galvez de Fuerza y Corazón por México, que volvió a llamar candidata de las mentiras a Claudia Sheinbaum de Sigamos Haciendo Historia. No voy a caer en este caso en provocaciones. Los tres candidatos llegaron puntuales a su cita la noche de este domingo para el tercer debate presidencial. Adiós amigos, los amlitos o las claudias. Es un trabajo artesanal. Encuentro que generó hasta venta de souvenirs afuera del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La seguridad ha sido un fracaso en este sexenio. Pero adentro los ánimos rápidamente subieron de tono cuando pasaron de la política social a la inseguridad y el crimen organizado. ¿Cuál ha sido la estrategia de este gobierno? Entregarle el país al crimen organizado. La candidata oficialista levantó la guardia varias veces y en cuanto pudo arremetió contra Xochitl por la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Y puso al frente de esa guerra a un personaje siniestro, García Luna. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, también criticó el gobierno de López Obrador. El actual gobierno que prometió una nueva estrategia de seguridad no la cambió. Uno camina muerto en vida. En su casa, Rosario siguió de cerca el debate. Le interesaba la manera en que los candidatos planean combatir la violencia porque en 2006 su hijo Carlos, de 21 años, fue asesinado y el crimen sigue impune. Es un dolor muy intenso que nunca se va a quitar y no se vale que los dochen a los archivos. Vamos a recordar el come si te vas de Fox. La migración y la política exterior ocuparon el penúltimo punto del debate. México necesita firmeza e inteligencia en su relación con los Estados Unidos, más si llega un racista como Trump al poder. Al debate venimos. Batalla que terminó con sus propuestas sobre democracia, pluralismo y división de poderes. Encuentro que por ahora no parece haber cambiado la preferencia electoral que en este momento sigue favoreciendo a Claudia Sheinbaum del Partido Oficialista. Octavio. Gracias, Agustín. Recuerde que la decisión la tiene usted y si vive en el exterior ya puede votar de manera electrónica si usted se registró para hacerlo aquí en los Estados Unidos. Mientras tanto, por otro lado, República Dominicana tiene nuevo presidente. En realidad es el actual mandatario Luis Abinader que obtiene la victoria de manera holgada en la primera vuelta en las elecciones que se celebraron ayer en el país. Rogelio Moratagle tiene los detalles desde la capital, Santo Domingo. Buenos días, Rogelio. ¿Cómo transcurrió esta jornada electoral? Vamos contigo. Octavio, buenos días. Pues la jornada electoral transcurrió generalmente en calma. La realidad es que sí hubo algunas denuncias de irregularidades, pero nada que pudiera repercutir o influir en este triunfo de Luis Abinader, que ha obtenido casi el 60% de la preferencia de los electores, superando el 52% que obtuvo cuando ganó su primer mandato. Por eso es que para muchos dominicanos esta jornada electoral ya tiene un carácter histórico. Con la promesa de que no le fallará a los dominicanos, Luis Abinader celebró su triunfo en la elección presidencial, el que le da cuatro años más en el poder. El mensaje de las urnas es claro, los cambios que hemos hecho van a ser irreversibles, no hay vuelta atrás, la República Dominicana ha cambiado y ha cambiado para siempre. Acompañado de su familia y cobijado por sus seguidores, Abinader aseguró que gobernará para todos, los que votaron por él y los que votaron en contra, y lanzó una promesa más. Esta victoria electoral, en mi caso, es la última, porque respetaré los límites en la Constitución en los términos de la reelección. No volveré a ser candidato, es mi palabra, es mi compromiso y será parte de mi legado a la República Dominicana. También reveló que sus dos principales rivales en la contienda presidencial, el expresidente Leónel Fernández y Abel Martínez, le llamaron para felicitarlo por su triunfo. Fernández nos había dicho que respetaría la voluntad popular. Está comprometido a respetar el resultado. Obviamente, siempre que sean transparentes, que respondan a la legítima expresión de la voluntad popular, siempre será así. Y es que en el primer reporte de la Junta Central Electoral, Abinader llegaba casi al 60% de los votos y se proyectaba así como el virtual ganador de la elección. La jornada transcurrió en tranquilidad, aunque el PLD, el partido de Martínez, denunció irregularidades, por ejemplo, de electores que no pudieron votar. 1.880 electores que votaron en febrero y que hoy no es que lo mandaron a votar al exterior, es que no aparece en el favor. Esto nos dijo la Fiscalía encargada de investigar los delitos electorales. Lo que han denunciado algunos partidos, si llega a la Fiscalía, se va a trabajar. No quiero decir si tuvo incidencia en el resultado o no, porque no tengo cómo medirlo, pero ciertamente hubo denuncias a nivel nacional de compra de votos y esas cosas. Por el hecho, hay tres personas procesadas hoy que van a ser presentadas ante el juez el día de mañana. Sin saber quién saldría electo, esto pedía Marcelo a quien resultara el ganador de la elección. Que enfrente las situaciones que son hasta ahora las que más nos preocupan, el problema de la inflación, el problema de la delincuencia sobre todo. Esos y varios más serán los retos que enfrentará en su segundo mandato el presidente Luis Abinader. Sigamos fortaleciendo juntos toda nuestra democracia y que Dios bendiga siempre al pueblo dominicano. ¿Qué quiere decir Luis Abinader cuando dice que no buscará la reelección? Pues básicamente que no cambiará la Constitución para permanecer en el poder o que no la reinterpretará como ha sucedido en otras naciones. Octavio. Muchas gracias Rogelio por esa cobertura y retos a los que se enfrenta el actual mandatario ahí en República Dominicana. Vamos a otros temas, algo que también acapara la atención. El presidente iranín Ebrahim Razay, el ministro de Asuntos Exteriores y varias personas más fueron encontrados muertos después de que su helicóptero se estrellara en una región montañosa y con neblina en el noroeste del país. El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, anunció el nombramiento del vicepresidente Mohamed Mokber. Como nuevo presidente en funciones, un mensaje de condolencias en el que también anunció cinco días de luto oficial. Empieza la semana y también nuevas sesiones del juicio penal al expresidente Donald Trump por el supuesto pago a la actriz porno Stormy Daniels. Está previsto que su abogado Michael Cohen regrese al estado para dar más testimonios. La defensa de Trump quiere terminar su interrogatorio a Cohen antes del descanso de esta semana. También escuche esto, es posible que ambas partes acaben hoy con la presentación de pruebas. Además, el jurado podría llegar a un veredicto esta semana. Un hombre de Fort Lauderdale, Florida, cuya esposa estuvo desaparecida en España desde febrero, está acusado por un gran jurado de secuestrarla. Según las autoridades, David Nechevic, de 35 años, viajó hasta Madrid para secuestrar a María Nechevic Enao, de 40 años, originaria de Colombia. Ella estaba en la capital española mientras la pareja se enfrentaba a un divorcio.